tick*** buenisimo es perfecto es una hermosura esa esigua gracias eres hermoso de увидеть qué le faltaron y a ver Dic claro 0 why u cryin Uuuuuuuuuuuuuum Man que triste Un salón loco Ay wey dios mio No esperaba que viniera la batalla Esa es Flash ¿QUÉ?! ¡¿Y ESTA FLASH?! Por la cara La cara por la piiii Que tengo bailado Por la cara ¿Y por qué todos estaban ahí? No sé, son gays ¡Dios! Y esos detectos de Kha'Zix Mixito Muy bien, la suerte que nos juró al vato ¿Qué te dice? Al vat Ah, es una salla de un rekan Un rekan Un rekan Ya no me sé los nombres poniendo Ufff Mira, se me escribió a 7 Kha' Plus Mi primer personaje con me escribió a 7 Ya sé, no tengo nada Vale, ya no tengo ninguno con Kha'Zix ¿No? No Puro me escribió a 6 ¡Buena puta! Digo, mira Digo, mira, te agasté Flash, curación Todo re indios, tío Tiene todo doble porque soy la puta riaza, chumabale Man, esto va a ser muy triste, man Voy a ver el video y yo me voy a dar resido también Ok Te agasté todo, Flash y curación para matar a ese hijo de puta Bueno Si estoy cenando aquí Pero es muy triste Es muy triste, triste Tiene lo de matar a mí Ah, no lo de matar El 13% te debería Te deberías ser mangaka tú, Kri Mmmmm Te deberías ser manga tú Si Si O trabajar con alguien que haga manga, joder No El te da las ideas y tú dibujas Si, te da paz al día el reto, no O bueno, lo ayudas, está bien Hay que sentir Pero sería buen trabajo eso Ya sé que sería buen trabajo, por favor No, madre No Ve a paz Está bien Está bien Sin gas O trabaja para un youtuber para hacerle tu lazo de la extra Si Yo Quiera elegir Tu ilusión, ¿no? Como si yo ganara algo por eso Si Ya ve esto Si 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 No, no creo Si 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 No Eso no es, no Ah Esa Debo... Aparte es una mierda platicar uno de estos... Bueno entonces... Tu te ves... Ya no estás, tío Tu te ves en uno que creo que está vivo Ahí veía yo Blitz, no sé por qué lo veía ahí, sabiendo así No sé Lo voy a ir porque estabas en Latino ¿Cuántos años más durará YouTube? Trato ¿Eh? Pronto va a estar en Latinoamérica ¿Quién sabe? Ahorita YouTube está a la mierda, sí A mi madre de YouTube Mañana, eh Re triste ¿Me voy a Twitch? Subo puros bit directos, eh Me donan... Porque... Nadie me ve, eh Dale... Puta madre... Más, ni siquiera me estoy dando cuenta de lo que estoy haciendo, o sea Me estoy dando cuenta de lo que estoy haciendo hasta... Me estoy dando cuenta de uno más en hablar, ¿es 보다 mano? Flesh Flesh Oh Ok, por la que Flesh 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 Triple ahora Flesh 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 Todos los días va a ser total Flesh 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 De eso Flesh Flesh L Wie W Flesh Femit r es imbécil, se llama al imbécil, se llama imbécil como va a ser todo Pili? como va? ah? 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 ah no, 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 si te voy a matar a Luzin ah? no, no lo mataste Pili me tapaste ya te voy a matar de hecho curate y .. ay, güey como te to mato eso, hermano nice, very nice, dude very nice, dude a esa camere ya lo metí yo lo metí ah no estoy ay wey ahi estoy 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 ahi estoy 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 tranquilo mira bien si te puedo ver uff 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 uf go uf Dios que bajo un huevito y medio no, lo que pueda mandar a cantar chai, 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 chai chai te puede ser prudente te apropo en esta interesante porque cantaba así bens, bens, bens bens El culteo, no hay bloques, hay culteo, es que culteo ¿Culteo? Bien, el que hace es que se va a derribar El que hace es que... No te lo manas No, no te lo manas No te lo manas Sustama Hostia, que manco de mierda que soy ¿En serio? Voltee como en el culo, mano Ehh... Joder, tía, si quiero darle me quiero mano Que llega lo que se viene Si Este es 3-torre, man Casi la letra No es tan bueno No soy tan good ¿Qué hace la WTR acá? Baila, se corre y atrae todo en el comodo lado del aire de Aril Que me hace silencio, yo ahora tengo que hacer un putero de cortes porque no es triste Que me hace silencio? ¿Por qué ulti es sin vesica? ULTEALE, ULTEALE Ya, espérate, espérate ¡Ahora! Qué imbécil es, ¿no? Dale arriba, arriba Muy bien Pili, muy bien Me están violando porque están mirándote hijo de puta Sí Estaba viendo y casi me muero por eso El tramo, el tramo, el tramo, el tramo El tramo, el tramo El tramo El tramo Uy, uyy El driver, el driver, ahí El driver Ahí están los drivers Y muere esta perra asquerosa, ¿no? Hola Me contó allá 8-0 Uy, qué pendejo 8-0 a la mierda Muy tan vieja Ya no veo al veo No ves al veo Más Interesante este proceso tan sucesiado Si, eso es para la Contrastación de Guañía Gaze Uy, si no hubiera hecho ese último disparo Bueno, eh Ahora como Especialidades Como 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 era Contrastado por una sociedad empresarial, ¿verdad? Empresarial Es importante detrás para la contratación de Que bebe Te he Te he Te he Ola, Luciana, que pedo Pero le vende Le pegamos, le pegamos Dale 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 La torre no destruye mis flores ¿O qué o no? Vaya, vaya Este no es... ...canetito Tendría más sentido, ¿no? Nah, déjame cambiar Eros of the Storm Eros of the Storm A mí no sé si eres... Muy bien Dale, 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 dale Dale, dale, dale Quedé a uno Quedé a uno Aguadá, ya lo maté Dios mío, Dios One life Ya te asciende, Dios mío, man No alcanzo a fraguero este, Pili Pero de otra, asumen Ahí va, muero, yo también Agarro Agárralo Nooo, mi rachilla Pero van a poner un emoji aquí, ¿verdad? En este momento No Pon el de... TTC Ajá Ah, sí Hostia, así es tremor, no sé Deberías cargarme el emoji Deberías cargarme el emoji Está bueno Esos emojis del... ...boss están bien Cool Para ver lo de Lucio, eh Y... Me enamoré, miren el emoji De que... Dios, que hermosura ¿Cómo era el de Lucio? ¿Cómo... cómo era así? Eh... A mover ese cuero A mover ese cuero A mover ese cuero, man A mover ese cuero A mover ese cuero No sé No sé Esto de ti Estamos... Acabamos jugando con el Diablo El Diablo está jugando contigo A ver, Fili, ponte aquí Ponte aquí Ponte aquí para poner la miniatura de esto A ver ¿La concha? ¿La concha? Ah, que... así Listo Listo Y aún me la van a violar Podrán salir un bebé No, no, no Fili, no Me violaron tres veces por segundo O me... Temé Ya me... ya, ya entendí Ya me entendí Ya me entendí Ok Me salí del rango Y no sé cómo le di Pero bueno, no sé Está bien Uy, buenísimo Venga ¿Cómo están? Vamos a hacer una miniatura mejor Aquí en la torre, ven La torre aquí Como que su mierda Mira, la torre también sale Mañana no Ahora sí Pero no Todo el rato, eh Y me voy a pelear Son tan buen team Que no cubren al que les está salvando la partida ¿Quién? ¿Quién? ¿Yo? Eh... ¿Tú? Ah... Tío, mía, qué... no sé ¿Quién yo? ¿Quién yo, eh? ¿Quién yo? Tío, este video va a tener que estar muy editado Porque si no va a ser muy raro el team Sí Un hombre ¿Qué? Yo estaba muerto, eh ¿Por qué? Estaba muerto Porco ¿Qué? Luis Puma Hombre 보시면 Eloder Otro soy caca 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 soy caca caca no se ve el dragon si se ve si en algun campeon es hidden campeon es hidden no Tengo un juego que tenga, que cambie, osea que sea como Jace, pero en vez de tener una artilla, una pistola o una espada Lo dicen los vikingos en este juego tambien Si Que llegan a un tupito Ah, un cruz sobre ahi Dios un cruz, Dios mio Un personaje de, no se, de chiquitito Para ahi te quedo a tiempo Nooo La puta madre, pulpie mierda Vete, 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 vete What a fulc What a fulc What a pipi What a pipi Y eso que, tiene algo significado No se, a mi Kill me What a piti Vete, soy un piti What a pipi Ay, cojo No, no Se violaron a casi, como si fuera una forma asiática Una coparacha Ay Bate Cualquier What a pipi 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 Ay, ay, ay No hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay Dale peliones Claro que está muerto Ya está Ya está Eh, el marón, el dragón No, el dragon El dragon El Drake, eh Yeah Puta madre Qué pendejo Puse otro guard Ah, voy a tomar igual ¿Te le amas? Ay Va a hacerlo ¿Por qué puse otro guard? Hay cuatro guard Casi puse otro guard por la cara No, 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 no Qué imbécil eres Ah, ¿por qué? Tiene que ir Tiene que ir Wattapiti Pero man, me agarró con su puta mierda de Wattip Yo Qué asco, saul Wattapiti Me duele el culo Me duele el culo ya Wattapiti 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 Me violaron Me violaron, me violaron, me violaron Dios mío El dragon baja un huevo, chicos Sí, no, ya sé Ok, chicos, esta la vamos a perder Sí Qué violada Joder, tío Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Y Dios mío, justo Justo usó la vida de todo Sí Corre, corre Uy, soy Shhh 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 ¿Qué razón hay que ser? Que ser un varón A lo mejor Puede ser Hay que ser varón Puede ser Puede ser Hay que ser hembra Te imaginas que alguien Te imaginas que alguien Te imaginas que alguien Le anuncie A rayos Por eso Dios mío, tío Sería muy raro Para comentar eso Uy, mano Ahora digo eso Una hembra Ahora digo eso y ya Como los meses te acordé Abrilan Enera Temerera Temerera Quédate con eso El mundo en su guante Tío Tío No le bajo un Nada de trade Dale Kha'Zix Eh, entreme Entreme Quédate nada Me violaron Me violaron diez veces Ahí Ah, ah, ah Saltea Vamos No, que manco de mierda Tío Cr Staff Pues los Añadero Tío Tío Puede ser Que No, es Mas No lo mangera Está instead No, es No es Tío ¿Qué? Dios mío Creo que el juego está tan bajo que no se va a escuchar nada Así que creo que sería bueno poner una música sin copyright Le voy a poner música sin copyright para que me accedan al canal, me van en y me den al cárcel Cuatro babies Obviamente Uy, la quidra me marcó, hay que bailar Dios mío, Philly Son las seis ya Digo, las cinco Las seis Philly, ¿qué eres? Las cinco, totalmente así La mierda, man Yo creo que, no sé Es que no, en realidad Nah, esta noche no voy a ver anime Hay que ver el espíritu Esta noche A ver tu corazón Me van a mirar, no me van a mirar Tío, no mames, ¿por qué coño no me cuidaron? Vale, espíritu, vamos, vamos ¿Qué pro que eres espíritu? Dios mío, ¿qué pro, qué pro, qué pro? ¡POOOOOOP! Nah, feliz report Surrender 3, 2, 1 Go Se arrendan ellos Ay, que tío Man Qué Fácil Nah, man Era buena partida O sea, en las que quedan mal Más o menos Las ganamos Pero en las que quedo super bien Las perdemos ¿Cómo puede ser eso posible, man? ¿Qué? Tanta mala suerte doy yo O sea Dios Los cieneros, golpes, man Ya perdimos Gigi 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 Hijo de puta Ganen los Minions No pero no Yo no estoy ahi Ah no si estoy ahi Ah no que no se estoy ahi Y Música 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 Música